Lindísima, lindísima que estamos disfrutando con todos ustedes que están en casa, que nos acompañan, que nos envían mensajes contándonos lo que va sucediendo en el programa, de dónde nos miran. Y ahora llega un momento muy especial que disfrutamos un montón aquí también en el piso, porque llega un momento íntimo, un momento donde vamos a conocer a un artista en este caso, que queremos un montón, que es Vex Santa Fe, que está aquí con nosotros y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marcos Casteló, que está con nosotros y sus músicos. Bienvenido, comparte la banda. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias, Marce. Muy bien, muy contento, muy feliz de estar. Saben que para mí es estar en casa, estar en pasión. Sí, siempre lo decís. Y la verdad que cuando llegan estos momentos especiales, donde uno por ahí puede descontracturarse y hacer, como si estuviéramos cantando en tu casa, vos que estás ahí, del otro lado, en cualquier parte donde estés, siempre fieles a pasión. Es como esa peña improvisada que tenemos en tu casa, vos que estás del otro lado. Sí, se disfruta un montón, te digo. Me uno porque las canciones que de alguna manera conocemos en un estilo, hoy las vamos a escuchar de otra manera. Y podemos charlar y podemos, bueno, contar. ¿Cómo estás? Antes que nada empecemos. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy feliz, muy pleno, muy entusiasmado con este año. Que más allá del contexto nacional que se vive, que claramente por ahí viene trayendo algunos insabores en cuanto a la economía que está viviendo el país. Sí. Más allá de eso, con la expectativa siempre de lo mejor. Acompañando a Azul, que está, la verdad, que viene con todo. En un ratito más vamos a tener una sorpresita también con ella. Muy agradecido a cada una de las personas que hacen hasta lo imposible para pagar una entrada y para poder ir a cada uno de los eventos. Para que no muera nunca la alegría. Por eso de que cada fin de semana cuando salimos, cuando uno se sube a la camioneta y empezar a sentir esas cosquillas en la panza de volver a encontrarnos. La verdad que muy feliz preparando nuevas producciones. Algunos feats que se vienen que realmente van a dar muchísimo que hablar. Ay, no vas a adelantarnos nada, nada. Hay alguien muy cercano a la casa que en estos días hay dos artistas. ¿Dos artistas? Hay una, no sé, una ya me acordé. Sí, me acordamos que me lo contaron. Hay una que sé, no lo digo, no lo digo, no sé. Sí, no sé. Sé bien, no sé, ahora cualquier cosa que me autorizan lo digo. Por la duda hacía sorpresa y después el otro no lo tengo. Ay, ahora me... Enigmático, chicos, enigmático. Enigmático, exactamente. En realidad son como 10 feet que se van a grabar en los próximos. Pero hay dos artistas que realmente, femeninas ellas... Me gusta, vamos todavía. Se destacan muchísimo en esta movida tropical. Porque siempre hiciste feet masculinos. Sí, sí, por eso esta vez. Así que me parece que más allá de azul, digo, ¿no? Sí, vamos a hacer eso. Te escuchaba recién y pensaba, ¿no? Esto es un poco, marcas la situación, marcas del público, el esfuerzo que hacen del otro lado. Y yo pensaba en tus canciones, cómo se reflejan. De repente, ¿qué canciones tienen ese contenido fuerte para tu público, no? Claro, bueno, Caniche se ha... Yo siempre digo, te sale mucho más barato escuchar una canción de Caniche que ir al psicólogo. Sobre todo cuando tenés que cortar una relación. ¿Vos están enrostados? Lo que pasa es que hemos grabado muchas canciones de despecho. Eso lo tengo que reconocer. De despecho son las que más pagan. Son las que garpan. Son las que sufrimos y queremos cantar y gritar. Tipo... Y a mí realmente me pone feliz saber de cómo exteriorizan en una canción de Caniche por ahí todo ese sentimiento. Y luego calma todo, ¿eh? Porque, viste, creo que es una buena ocasión. La música calma a las fieras, dice. Sí, total. La música sana, sin ninguna duda. Sin lugar a dudas. Y bueno, ¿y esas canciones cuáles son? Bueno, tenemos unas cuantas. Vamos a arrancar por un segmento de canciones que tienen que ver con esto. ¿Eh? ¿Vamos? Es una pena que tú seas así, que no te gusta ser llevada por la vuelta. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Sé que algún día te hará falta, mi amor. Y no lo digo por despecho, aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca. Cuando tu piel ya no le existe y te abandona, o al descubrir con amargura que tiene a otra. Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas. Pero este amor no ha de durarme para siempre y te lo advierto de una vez. Mejor ni vuelvas. Una historia muy especial. No se puede vivir en el ayer. Es así. Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado. Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado. ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargado. Mejor me acuesto tranquilo pensando en que te amo. Si acaso hubiera podido escoger mi destino, desde mi primer latido habré ido contigo. Para decirte que tú eres el ser más perfecto. Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esa lista de las bocas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones de respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta. Es el sentimiento del presente lo que cuenta. Y si ya te besaron, te juro que ya lo olvidé. Si a mí me tocaron, te lo juro que olvidé también. Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado. Muéstrame esa lista de las bocas que has besado. Y el certificado de que nadie te ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta. Es el sentimiento del presente lo que cuenta. Ay, ay, ay. Uh, uh, uh. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre me pasa lo mismo. Por entregarlo todo. Pero no sé otro modo. Te va a hacer llorar. Me lo advirtieron tantas veces mis amigos. Por fuera es bella como un ángel, pero mío. Tiene de hielo el corazón, quizás más frío. Te va a hacer llorar. Te va a hacer llorar. Y cuando menos te lo esperes en la espalda. Amigo mío clavará una puñalada. Me lo advirtieron y aún así no lo creí. Y te amé. De la única forma que sé, entregándolo todo. Fue un error darte todo de mí. Pero no sé otro modo. Me entregué al cien por ciento ante ti. Porque así es mi manera de amar a morir. Y te amé. Y te amé como solo se ama una vez en la vida. Y te di el corazón y tú solo, tú solo mentías. Me dejaste una herida fatal. Me fingiste un amor sin sentirlo en verdad. Pero en fin. No te puedo culpar el amor. No lo siente una piedra. Yo caí en el encanto fatal de tu cara tan bella. No te puedo culpar de mi llanto. Es mi culpa por amarte tanto. No sé. Soy tu. No a ti. Ni ― Ni tú. Ni tu. No. Está como un limpia parabrisas. Digamos, si hoy por hoy estamos acá vivos, es para aprovechar el momento, amores. Basta con el pasado. Las cuentas se pagan una sola vez. Acá subieron ustedes a alguien que va a salir de un mercadito y luego vuelva. Che, pago de nuevo. No, jamás. Eso no se hace. Si tenés algo que resolver en el pasado, pedí perdón, perdoná. Hacé todo lo que tengas que hacer y ya está. Solamente de acá para adelante. Escucharon bien, ¿no? Todos escucharon bien. Hay que aplicarlo a partir de mañana. Hoy domingo tenemos permitido, tenemos clases con Marcos, pero mañana hay que empezar a aplicarlo. Me encantaría que presentemos quienes están acompañando a los chicos que la verdad que también lo están dando todo, así que bienvenidos. Así es. Nuestro director musical, Alejandro Bandeo, nuestro manager también. El hombre orquesta. Alejandro Bandeo, gran hermano de la vida. Adrián Esterellas en la percusión, que me acompaña hoy. Ahí está, Adriancito. E Iván Esterellas, también hermano de Adrián y de Franquito. Así que, bueno, un placer poder acompañar con ellos, que son mi familia, prácticamente. Vos te rodeás de familia, ¿no? Sí. Lo que tiene que ver con tu familia de sangre, con tu familia de los músicos, ¿no? Me parece que tu vida, tu onda, por lo que veo y lo que vibras, es como un poco eso, ¿no? Me gusta sentirme a gusto, ese es el chiste. Entonces, trato de estar con la gente que amo, con la gente que puedo tener una conversación fluida, con la que yo sé que voy a confiar siempre, que de alguna forma me siento acompañado. Que sé que voy a mirar y los voy a encontrar. Y vos te sentís cómodo y recién decíamos, el pasado para atrás, ahora tengo mi gente, mi contención. Y si yo te digo alguna canción que de repente algo nuevo que te genere satisfacción cantar. Oh, bueno, mirá. Con Azul tenemos esa química de que, che, chico, chate de acá un poco. Y la vamos a invitar, ya que estamos. La vamos a invitar a Azul Casteló. Bienvenida, hermosa. Muah. Yo ya la... Buenas. Hola, hermosa. Muchas gracias. Nos hemos saludado fuera del aire, pero acá estamos, acá estamos. Qué lindo verlos a los dos, juntos. Gracias. Muy contenta. Porque las últimas veces nos hemos mandado saludos siempre. Saludos a papá, saludos a Azul. Claro. Pero qué lindo. Y esta vez acá, muy contenta, muy contenta de estar hoy acá. La verdad que muy lindo. Y con una canción nueva también, y que en breve la vamos a... A presentar. A entrenar, claro. Así es. ¿Cómo es cantar con papá? ¿Cómo es cantar con tu hija? No sé quién quiere contarlo primero. Es una locura, es una locura. Y aparte de eso, también te transmito una seguridad, que es increíble, porque es como... ¿Qué te puede pasar de malo si está papá al lado, mamá al lado? Es verdad, tenés razón. Aprovechamos para saludar a mamá, que está allá. A mamá, a mamá. A mamá, a mamá. Ay, vino mamá, no la vi. Hola, bienvenida. Siempre. Bienvenida. Así que, ya, aprovechamos para dejar un saludo enorme a Edu, a Edu Chipare. A Edu Chipare, RQ Producciones. Sí, por supuesto. En el caso nuestro, a María, a María de Pacífico, también mandarle un beso grandote. También un beso. Y bueno, y a cada una de las amigas y amigos que cada vez que venimos acá de Buenos Aires hacen una verdadera fiesta de nuestra presencia. Vamos todavía. Chicos, los escuchamos. Dale, vamos a improvisar esto que lo hicimos hace dos días para las redes. Y bueno, vamos a ver qué tal sale acá. Y ahí quedó. Me gusta, sí, atrevido, vamos. Tal cual. A ver qué tal sale. Vamos. Vamos. Aléjate de mí, porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Si en verdad no los merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo misma te apierta Y de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que tú a mí me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón Porque este corazón Con el amor No se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo misma te apierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que tú a mí me pides Por favor no me beses Y entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Hermoso ¡Ay, bellís! Tema para la playlist Muchas gracias Tema para la playlist Te digo en el auto ¡Ay, qué hermoso tema! En breve afuera ¡Qué voz hermosa que tenés, Azul! Muchas gracias Siempre lo propias Por eso te digo En estos íntimos Es como que uno tiene la posibilidad Porque obviamente estamos en otro clima ¡Qué hermosas voces, chicos! Bueno, vos obviamente ya te conocemos Pero Azul es preciosa, preciosa Y la combinación con tu padre Queda de verdad ¡Ay, chicos, me encantó! ¡Me encantó! Gracias, Marce, gracias Me encanta Cicatrices Bueno, en unos días más también Aparte, primero vamos a disfrutarlo en pasión Sí, sí Pero bueno, en la versión cumbia también viene En algunos días más También viene la versión cumbia, claro ¡Ay, para bailarla! Para bailar Bueno, gracias Azul Gracias Muchísimas gracias Hermosa, gracias por estar Te amo Gracias, Pá Gracias, Marce Mi amor, qué hermosa Qué hermosa Qué linda familia que formaste, Marcos Gracias, Marce Sí, qué hermosa De verdad, ¿eh? Feliz, feliz, feliz Viste que siempre digo La vida tiene cinco minutos Hay que ver cómo los aprovechamos Lo aprovecho con ellos Lo disfruto con ellos Sos práctico, ¿no? Me parece que como que Sos bastante entendiste Como que la cosa es, ¿no? Me parece que sí No hay tiempo para enrollarse Sí, tal cual No hay tiempo No hay tiempo Tal cual Están las fanáticas del otro lado Vos lo sabés Claro Están todos los fanáticos Las fanáticas Mis amores Son tus amores Y bueno, a tus amores A tus amores que están del otro lado Que te van a ver Que te persiguen todos los fines de semana Por todos lados Que te mandan mensajes directos ¿Te mandan mensajes directos? Mirá Tengo el problema Que los Instagram son tan masivos Que entrar y mirar un poco Son miles de mensajes Pero seguro Que hay Por ahí pido disculpas a veces Porque tendría que la verdad Pero tendría que estar Días y semanas enteras contestando Bueno Pero bueno Trato de ser lo más cercano posible en esto Bien Para todos ellos ¿Qué canción no puede faltar en tu show? Ah, bueno, clásicos Clásicos Sí Clásicos que tenemos que cantar En todas las partes que vamos Vamos con Amolos Yo soy fan de los clásicos Bueno, entonces Ya que estás y que te gustan Para que si alguna vez la conocés Esta canción Te tararíala conmigo Cantarla Si cantás alguna parte Ok, dale Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo conmigo Me enredo en amores Sin ganas, sin fuerzas por ver Si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas Caídas, caídas, caídas Procuro cansarme Y llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No, no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Y dices Que lindo No, no, no Para siempre Sí Claro que estoy llorando O es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Como despedida Y aplaudir que te vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya Corriendo a la iglesia A pedirle a Dios Que te bendiga Ay, pero no, no No podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Verás a pedirme perdón Y no dudo Que me indigaras Por un beso mis labios Tu piel rugará Que la toque mis manos Sé que voy a gozar Cuando venga llorando Me voy a burlar Mándete al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro Tu favor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver te mandé A chillar a otra parte No te duele Ahora En esta parte tan especial Tan íntima Hay una canción Que por lo menos para mí No puede faltar Si la conocés Que la canten conmigo en casa Pero también con un contenido Bastante hincha Escucha Vamos Lo que yo sentí por ti Sé que en esta vida No me volverá a pasar Fue inhumano de la forma Que te amé hasta el final Lo di todo sin medida Por ser parte de tu vida Tal vez lo comprenderás Cuando te enamores de alguien Que no sienta igual Cuando el corazón te rompa Y no deje de sangrar Solamente en ese día Sabrás cuánto te quería Y aprenderás Y aprenderás A sufrir Vas a quererte morir Conocerás el dolor Que tú me hiciste sentir Al partir Y tarde descubrirás Cuando te toque llorar Que duro se hace vivir Y resignarse a olvidar En ese instante Tú te acordarás de mí Y de lo mucho Que te pude amar Oh, qué hermoso Qué hermosos Qué lindos temas Estoy disfrutándolo un montón Este íntimo Qué lindo Me alegra mucho Me encanta Que estés aquí con nosotros De verdad Gracias por este momento Gracias, gracias, gracias Siempre agradezco un montón Porque yo sé que ustedes Están viajando un montón Están trabajando hoy en noche Tienen la vida dada vuelta Más todas las responsabilidades Y de verdad Valoramos un montón Es un placer Luego con mucho amor Dice por ahí Que el que se enamora De su trabajo Deja de trabajar Así que Tenés razón Acá no trabajamos Venimos a pasarla bien Exactamente Vivimos haciendo Sí, yo soy muy fan De las fans Viste, de los fans Y obviamente Siempre Y te digo la verdad Me engañaste en un momento Porque pensé que un tema Hay un tema que digo No te encaja Y yo creo que ahora Va a encajar muy bien Ah, bien, bien ¿Cuál es el que más te piden Tus fans? Bueno Yo pienso en uno Pero bueno, no sé Ahora no quiero decir nada Te digo Claramente sumillate La canción que más piden Pero claro Así que es ahí donde nosotros Son de esas canciones Que vas a tener que cantar Toda la vida Sí Y parece que eso es lo que Nos está pasando Con esta canción Con este tema Ay, bueno Pero es hermoso Es tu tema Es ese tema Que te distingue del resto Y me parece Porque es tuyo Viste Queremos que lo cantes vos Que lo cantes Cantalo vos Bueno, dale Vamos a hacerlo entonces Vamos a cantarlo Y con esto nos despedimos Dale, ahí está Vamos a ir Ché, ché, Cali, ché Para siempre Aguante FM, pasión Humillate Pídeme perdón Llorando de rodillas Áblame Dime que si mi Tu vida no es la misma Implorame Que vuelva a besar Tus labios Con ternura Ruégame Que vuelva a llenar Tu cuerpo De caricias Convénceme Que no voy a arrepentirme Si te quedas Esta vez No vas a fallar Miquel Lo nuestro va a marchar Muy bien Que de mis heridas No voy a acordarme Pensaré Que todo fue un sueño Una pesadilla Suplícame Que tenga piedad De ti Que me conmueva El corazón Pídeme que olvide Todo Y pídeme Otra vez Perdón Porque no será Tan fácil Que te dé Otra vez Mi amor Humillate Dime que no vales Nada Que tu mundo He sido yo Dime que te sientes Sol Y que te mueres Del dolor Que tu vida Está vacía Y necesitas De mi amor Humillate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste Dios Húndete En la soledad En la tristeza Y el dolor Humillate Del mismo modo En que lo hice yo Humillate Humillate Del mismo modo En que lo hice yo Muchísimas gracias Muchas gracias